Recompensarán a personas que rescaten animalitos callejeros. Con las nuevas reformas a la Ley de Protección a los Animales, que se aprobaron el pasado 2 de mayo por el Congreso de la Ciudad de México, ahora no solo las empresas, sino las personas recibirán una compensación por ayudar a animalitos que no tienen hogar. De acuerdo con la organización Mars Pets, en México hay más de 27 millones de animales en las calles, por lo que se pretende que esta iniciativa motive a más personas a ayudar a los animalitos que viven sin una familia. Cabe mencionar que este apoyo ya se otorga a personas morales, es decir, a organizaciones y asociaciones que se dedican a rescatar animales. Ahora, con estas reformas las personas como Sadrichman, el superhéroe que rescata perritos en México, podrán recibir una recompensa por tan valiosa labor. Por ahora, solo nos queda esperar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde además se detallarán las condiciones, trámites y montos de dichas recompensas. ¿Crees que con esta iniciativa haya menos animalitos en la calle? Cuéntanos en los comentarios.